Hola a todos y todas, holi, hoy voy a reaccionar a la canción del país que va a ser arquitectura en este año en Eurovision, que es Holanda o los Países Bajos de Netherland. Bueno, ellos han clasificado directamente a la final junto con el DeFi, que ya los 5 videos ya reaccioné antes, los 5 finalistas ya que son Francia, España, Reino Unido, Alemania e Italia. Ya yo reaccioné a estos 5 y ahora con Holanda ya tendríamos la reaccion a los 6 finalistas directos de este año en Eurovision. Bueno, Holanda eligió internamente como ha venido haciendo en los últimos años a Giangun Macroi. Macroi, él es un artista que tiene bastante trayectoria dentro de Países Bajos, dentro de Holanda. Él hace una cuestión que hace como como Arambi, él nació originalmente Surinam, pero desde hace varios años vive en Holanda y por eso es famoso ahí. Y por eso ahorita está representando Holanda con la canción Bro, que es la que vamos a escuchar. Ya. un barante de estés Bajos, el Bernielin Past своía, las chiestas para zeigen, como hay cosas así como hacer unos 2 años, pues desde hace de haber tenido 200endo èxado al palco. nunca tanto tiempo 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 en este caso se quiera When I'm alone I am defenseless Just like the boy I was afraid In the dark Don't take it personally Don't be offended Don't mind my mood Changing life, the weather God knows I try To hold it all together Oh, I'm getting older And it ain't what I thought It would be Wide awake The planet spins around A little too fast for me Most of the time Lost control My thoughts are flickering Just like satellites Lost in the sky Don't take it personally Don't be offended Don't mind my mood Changing like the weather God knows I try To hold it all together I'm getting older And it ain't what I thought It would be One day I'll find Some peace of mind And then I'll stop being afraid I'll make it through the night The more I learn The less I know Through every high And every low The more I learn The less I know Through every high And every low And every low And I'll grow The more I learn The more I learn The more I learn The less I know Through every high And every low And I'll grow The more I learn Well, the first comment is a very particular way to finish a song Me pasaron dos cosas por una canción Me quedé esperando como más De él Mucho más Incluso en su capacidad vocal Sentí que estaba como que muy seguro En una zonita de confort Y nunca subió mucho Ni tampoco bajó mucho Estuvo como ahí Ahí en su zona de confort Y no se movió Creo que lo que estaba tratando de hacer Era como verse como una especie de storytelling O algo así por el estilo No sé qué era lo que quería hacer Quizás eso era lo que quería hacer Pienso Porque lo mejor que tiene esta canción Es la letra Es espectacular Y siempre estuve queriendo Durante todo el tiempo Que la letra Y la música Como que pegaran Porque la letra Es increíble Es O sea Lo voy a poner así Es hasta el momento De todas las canciones Que he escuchado La que tiene mejor letra Es hermosa Es algo que Es personal Es íntima Cuenta una historia Y cuenta una historia Con la que nos podemos relacionar Todos Es una historia Del crecimiento De un ser humano Y Que nos vamos dando cuenta Que adelante De pasar el tiempo Cada vez salimos menos Y Y es que es así Y Eso está lindo Y hubiera sido lindo Que la música Hubiera acompañado Eso Tipo lo que pasó Con el Key El año pasado Lo que puedo decir así Como que Resumiendo mi opinión Acerca de la canción Es que Debo agradecer Que estaba En la final Porque Si fuera por la música No pasaría Si fuera por la letra Era finalista seguro Y no me guste Que se haya quedado Como en su zona De confort Con el tema vocal Me hubiera gustado Que hubiera hecho Más cosas Con la voz Porque Cuando tienes Melodías tan sencillas Se depende mucho De la capacidad vocal De la artista Y el artista Es el que Y su capacidad vocal Es lo que hace La complejidad Aquí lo que está haciendo La complejidad Es la letra Y bueno Está bien Pero No sé Siento que Debió haber dado más Porque Incluso Con más capacidad vocal Quizás Pudo haber acentuado Esa idea Que tenía De ser Como un story telling De toda la canción Que sigue existiendo La letra Es increíble Y Nada Yo No 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 sé qué decir De este año De Holanda Es una canción Que Esperaba mucho más Así que Lo siento Pero eso Si esperaba mucho más Bueno Ya con eso Termino Mi opinión A la canción De Holanda O Países Bajos El cantante Es Jan-Goon McRoy Y la canción Se llama Grove Es Uno de los seis Finalistas Directos De este año Eurovisión 2020 Que se va a hacer En Rotterdam Holanda Bueno Me despido No sin antes Recordarle Que se pueden Suscribir Aquí abajito Al canal También Le pueden dar Pulga de arriba A esta publicación Dejar su comentario Acerca de la canción Si les gustó O no Les gustó Y también Me pueden seguir En redes sociales En todos Aparezco Como el Ojo de pájaro Así que Bueno Ya con esto Me despido Y nos vemos En el próximo Video De acción Bye ¡Suscríbete al canal!